No sabés No, no sé Por esto te estoy preguntando ¿Enganchaste a una piba? Le recaí ¿Qué saltaste del árbol? ¿Se saludan? ¿Qué onda perro? ¿Sí o no? ¿Está todo bien? ¿Qué onda perro? ¿Está todo mal? ¿Qué onda gato? Si el otro lo bardea, cerra el culo, loro Si el otro va con la novia, altaburra, amigo ¿Qué naciste en Madagascar, pelotudo? No, de verdad que no tienen dos dedos de frente ¿Es cierto o no es cierto? Pero ellos se creen pillos ¿Só lo que dicen? Yo me la rebanco Y sin fierro, gato, sin fierro Viene a la cana, se le lleva Yo no a mi mamá Olvidate, papá ¿Qué me la venía a contar a mí estos giles Que se hacen lo que son tumberos Que son de barrio Yo al barrio me lo arrebanco ¿Qué sabe del barrio? Que al final 10 cuadras no sabe quién vive en esa casa Nosotros sí sabíamos ¿Se acuerdan o no? Eh, lo que tienen arriba 30, 40 Ustedes saben que nosotros conocíamos a todos los del barrio Sabíamos quién era Gil, quién era Chorro Quién era Transa, quién era el almacenero Garca ¿O no? Todos sabíamos, boludo Estos pibitos se hacen los chetos, boludo Nosotros conocemos el barrio, papá Yo viví en una villa, me hago cargo Calle de tierra, zanja, zanja Casa de madera, agujero de bala Pero directivismo Somos nosotros Ahora ya no existe eso No existe Ahora ya cualquier cosa es Las chicas Está la que es señorita educada Y está la cuen, 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 cuen ¿Cuál es la cuen, cuen? La guachindígena ¿Eh? ¿Sí o no? Miren alrededor y van a encontrar una de estas gilas Miren, eh Son las que se peinan con las mechas para arriba Que vos no sabés si una piba un canichetó y la tarada ¿O no? Estoy viendo una No la voy a marcar porque queda re feo Se maquilla, parece un mapache Se pone en calza blanca con bombacha roja flúor Y lo más lindo es que se la suben así, mirad Y sale Se divide en las aguas Le ves todo el monedés Se hace la linda Se saca la foto de Facebook Se hace la diosa Media queta para afuera Culo levantado, boca de pato Se hace la linda, la sucia El baño hecho mierda lo tiene Vos mirad a fondo, el baño está hecho mierda El revoque caído, lleno de humedad La bombacha en el caño de la ducha Porque ni ducha tiene la mugrienta Y en el rincón la araña haciéndote Y la tela de la araña dice Aguante el pepo Quiero que me regalen un gran aplauso Y yo sigo con el show, a ver Amigos, miren Les quiero llamar la atención en algo Yo voy a seguir con el show Dejala acá, la botella, la cómica A toda su familia, dejala acá Si no es por la señora Me ahogo acá, boludo Sabiendo que habla dos manos El pelotudo Y yo Te chico la botella ¿Te imaginás cuando conocí a la mujer? Hola, ¿cómo es que te llamas? Mi nombre es Forrest Gabbard Escuchen Esto que estoy haciendo yo Teatro en la calle Si usted Ayer iba al teatro Tenía que pagar una entrada Para escuchar chistes Hoy lo está Viendo gratis ¿Por qué digo gratis? Porque yo no he pedido colaboración Y él le ha pedido a nadie Que me pague nada Si de repente Yo no les pido dinero Lo que sí le voy a pedir Es un poquito de respeto ¿De qué manera? Gracias Pati ¿Tú vas? Mirá que buen ejemplo el pibe Se va y me da 50 pesos Antes de irse ¿Por qué no se van todos? No, quiero aplaudita Dado, quiero plata Le iba a decir lo siguiente Miren Preten atención Vamos a hacer de cuenta Que tus dos manos Son los que me pagan mi trabajo Demostrame con un aplauso Cuánto vale todo el tiempo Que te hago reír en esta plaza Gracias papi Dejá que los niños vengan a mí Gracias papá Muy bonito el nene Porque el nene es blanquito Y vos sos morocho Sopechoso Muy sopechoso Allá va Sí, corre 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 Lo re cagaste a mi amigo Oh, qué pedazo de televisor Mami No, mamá Pobre inodoro Y el marido se va cagando De risa Chao mi amor Tirate un pedo Yo pago los daños Imagínate que a la gorda Hacemos la ola Voy a seguir con el show Gracias mi amor Che, no me manden a los chicos Che, no me manden a los chicos Que no vieron que era violina Claro, hay hijos de puta Que mandan a los hijos Con billetes de dos pesos Gracias mi amor Mi mamá gordita Me mira Están para la barrilla Escuchen Vamos a hacer Yo voy a seguir con el show No me toques Dale No me toques Yo pensaba que soy milagrosa Yo que mierda Es re molesto Cuando te hacen así ¿O no? ¿Es verdad o no? Amigo ¿A ustedes les gusta que le hagan así? No, no me toques más Perdeja ¿Sabes? Tu mamá me ama a mí Bueno, pero vos no me toques más Venga, tocame tu mamá mejor Es una broma, brocha No te hagas ilusiones Eh, les voy a decir una cosa Tengo varias noticias para decirles Voy a hacer un teatro cada 15 días Pero aparte de eso Estoy en el canal 9 No lo digo con soberbia Lo digo con toda humildad ¿Sabes por qué? Porque eso llegó Gracias a Dios Y gracias a ustedes ¿Sabes por qué motivo? Porque hay algo que ustedes no saben Haciendo un show acá Se viralizó un video Acá en la plaza de Martadero Que lleva más de 4 o 5 millones de visitas Ese video llegó a la producción de varios canales Y me empezó a sonar el teléfono Chileno, venite para acá, qué sé yo Les juro por mis hijos, eh Asumé que estaban Eh, ¿vas a venir o no? No No, no, no Eh, pero la televisión te sirve No No quería ir Y de verdad Si ustedes me ven en la tele Saben que estoy bien incómodo El que me ha visto en el programa Saben que estoy bien incómodo ¿Sabes por qué estoy bien incómodo? Porque no me permiten decir lo que yo quiero Porque lamentablemente Todos lo ocultan debajo de la alfombra Boludos, prefieren que yo no diga grosería en la tele Pero muestran un culo O sea, estamos en cualquiera Muchachos, ustedes piensen con la cabeza Y no con los pies Cada vez que se habla de toma de rehenes En los noticieros En todo un año hay toma de rehenes Aquí, 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 aquí o